Por esto, miren, toma la posición Penko, casi que rechaza a él mismo y Humberto Osorio, el colombiano, pone el 1 a 0. Ahora es gol de Luna. Miren qué gol de Luna. ¿Qué le pasa a Ustari? No calculó eso. Le fue la pelota al cuerpo. No acertó ni con el manotazo. El penal, que para mí está afuera, sigue estando afuera para mí, pero Lustó lo cobró y Silva transformó en gol a los 38 minutos del primer tiempo. A los 40, este cabezazo de Lucas Landa. Boca hacía agua por todos lados. A los 45, va, dos minutos de tiempo recuperado en la primera etapa. Miren, qué tranquilidad. El centro y el cabezazo de Osorio, la gran figura de la tarde. A los 9 minutos, otra vez Osorio, porque la imagen del partido era la misma. La eficacia de San Martín de San Juan, la impotencia de Boca. Y a los 15, Penko, tranquilo, agachándose. No llegó Silva, que había bajado para marcar, pero Penko marcó el gol y lo festeja.